¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a 30 Minutos. La Asociación Cultural Bloco del Valle empieza a sonar con mucha más fuerza a raíz de su campaña solidaria en favor de los niños y jóvenes de la isla de Lamu en Kenia a través de su campaña Dona tu tambor o Dona un tambor, enseguida lo vamos a hablar con el presidente de la Asociación Cultural. Pero eso sí, vamos a hacer balance de ese viaje, pero antes vamos a conocer un poquito más esta Asociación Cultural que no es la primera vez que hablamos de ella. Unai Cañada, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Bloco del Valle, una asociación cultural que nace en la isla de Tenerife. ¿Con qué finalidad? Pues la finalidad es básicamente estudiar la zamba brasileña, tanto de Río de Janeiro como de Salvador de Bahía, para luego traerla, exportarla aquí a Tenerife y a través de nuestras inquietudes y de las cositas pues que vamos modificando o metiendo dentro de esa música, crear el concepto zamba canaria. Zamba made in Canarias, ¿no? Es decir, se puede hacer una zamba canaria. Claro, claro, claro. Y ustedes la han hecho. Ese es el concepto, estamos trabajando en ello, porque quiero decir, a ver, de repente estudiar la zamba brasileña implica estudiar mucha información, matemáticas correctas de las rítmicas, ¿no? Entonces para llegar a crear zamba canaria, primero estudiar, y llevamos varios años estudiando, ¿de acuerdo? La zamba canaria se puede ver en nuestros proyectos a través de la Big Bang Boom Fire, que es la que coge esas bases de percusión, le mete música encima, y entonces ya ahora por ese camino sí que tenemos una zamba auténticamente canaria y hecha por gente canaria. Big Bang, esa agrupación que la vamos a ver, vamos, prácticamente en este Carnaval 2013, ¿no? Sí, la Big Bang es, digamos, el proyecto más sonoro y más vistoso dentro del Bloco del Valle, ¿no? Entonces es una banda formada por, vamos variando, pero entre 6 y 8 percusionistas, con vientos, bajo, guitarra, voz, teclado. Y entonces vamos a tocar los carnavales este año, gracias a Radio Club, y lo que vamos a hacer es tocar 20 minutos en un formato en el que vamos a cortar nuestros temas, para en 20 minutos intentar lanzar una bomba al público y que no puedan parar de bailar. Ajá, bueno, ¿y qué más? ¿Qué más tienen para este carnaval? Porque este año Bloco del Valle se va a ver en el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife de una forma prácticamente como no se había hecho antes, ¿no? Sí, sí, gracias a los chicos de Abora Producciones, que ellos tienen el Carnaval de la Familia en el Parque García Sanabria, nosotros como Bloco del Valle vamos a hacer miércoles y jueves talleres de percusión para niños. Igual que lo que hacemos en Kenia con los niños, pues lo vamos a hacer pero un poco para los chicos de acá. La intención es que el final de esos dos talleres sea un pequeño pasacalles por la zona, ¿no? Y vamos a intentar que los papis se unan a tocar con los niños dentro de la misma agrupación, ¿no? Entonces como Bloco del Valle tenemos miércoles y jueves los talleres de percusión en el Parque García Sanabria, el viernes tocará la Big Bang allí, un concierto entero de hora a hora y pico, hora y media probablemente, el día 10 tenemos a la Big Bang Boom Fire en el Carnaval de Día en Plaza Candelaria, y ese mismo día, el día 10 y el día 16, que son los dos carnavales de día, también dirijo una agrupación que se llama Dautaca, que somos ahora mismo 43 personas tocando, y salimos durante más de 7 horas al carnaval, ¿no?, patrocinados por Dorada, que la verdad que nos ayuda y nos echa para adelante. Desde que nos vio Dorada ha dicho que no quiere ninguna otra agrupación más que a nosotros. ¿Y qué tal tiene de introducción este tipo de percusión en la sociedad canaria? Ahora que te empiezas a mover en el ámbito infantil también, Unai. Vale, pues te cuento, o sea, realmente cuando nosotros salimos a tocar, hay una pregunta que nos la hace todo el mundo, que es, ¿ustedes de dónde salieron? Quiere decir... Ustedes no son de aquí, seguro, ¿no?, les dice o... Sí, nos dicen, pero ¿ustedes de dónde salieron? Porque estás acostumbrado a ver, o sea, sin quitar el esfuerzo que llevan, ¿no?, pero, o sea, realmente hay muchas agrupaciones de percusión a la isla que tocan, se reúnen dos, tres meses para salir al carnaval y tocan algo, ¿no? Sí, sí, lo tenemos, lo tenemos vinculado a las comparsas o al carnaval, cuando llega al carnaval, ¿no?, los preparativos de carnaval. Pero nosotros ensayamos durante todo el año, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos sumado mucha coreografía, aparte de coreografía tenemos cosas con las que vacilamos a la gente, la gente nos está mirando y de repente hay gente que deja de tocar, va donde la gente la agarra y la mete dentro del grupo y empezamos a bailar, ¿no? Entonces, lo que estamos generando es un espectáculo de percusión interactivo, es decir, no hay una barrera donde nosotros estamos tocando y tú estás bailando viéndonos. Empieza así, pero en un momento te sorprendemos porque ya estás dentro del espectáculo. Hay veces que hacemos círculos grandes y llegamos a meter más de 100 personas dentro del círculo y luego nos volvemos todos locos enredándonos unos con otros, ¿no? Tenemos muchas jugadas para que la gente se sorprenda en la calle. ¿Y quiénes forman parte de Bloco del Valle? A ver, Bloco del Valle nació intentando integrar a las agrupaciones de Tenerife para entre todas juntas montar un espectáculo grande, ¿no? Pero realmente cada uno tiene sus intenciones y tiene su historia. Entonces, ahora Bloco del Valle, digamos, que está compuesto por las personas que estamos trabajando ahí, que somos pocas y digamos que lo que hacemos es, somos una asociación que tenemos actividades para beneficiarios, porque hacemos muchos talleres, salimos a muchos sitios. Luego hay un formato muy especial en el que tres percusionistas, que somos yo, Luli y Jordi, nos vamos a un sitio con los tambores y en vez de tocar para la gente, hacemos una masterclass. Le decimos, pues nosotros tocamos ritmos de San Barrigui que vienen de Salvador de Bahía. Uno de los más antiguos se llama Baipelo. Entonces, este Baipelo se fundó cuando justamente en el guiño de samba estaba en proceso de cambiar lo que era simplemente el rigui a meterle la samba. Explicamos todo esto y tocamos la percusión. Luego, por ejemplo, se queda en la base de los zurdos, que son los tambores graves, y la clave de los agudos la cambiamos de tal forma que es otra composición que tiene otro nombre. Entonces, cuando acaba la masterclass, tú entiendes cómo se construyen las rítmicas y qué tipo de rítmicas se tocan en Salvador de Bahía. Entonces, va un poco por ahí la cosa. Bueno, ¿y cuándo el Bloco del Valle se implica en un proyecto solidario que les lleva hasta la isla de Lamo, en Kenia, en África? Sí, sí. Eso es, a ver, a nosotros, es como a todo el mundo, ¿no? Todo el mundo tiene como un montón de informaciones alrededor, amigos que vienen y te dicen, oye, existe esto, existe lo otro, ¿no? Pero de repente llegó Ricardo, que se fue a trabajar allí, uno de los componentes del Bloco del Valle, durante medio año y nos llamó diciendo, oye, vénganse para aquí, que esto es una locura lo que hay aquí. Entonces, ahí fue, lo solemos llamar, entre comillas, idas de bola, cuando se nos fue la bola. ¿Y qué hacemos? Oye, pues llevamos unos tambores. No, ¿qué hacemos? ¿Qué tocan? ¿Tocarán? Sí. Bueno, al final creamos la campaña con A Tu Tambor, empezamos a recoger tambores y nos fuimos directamente para allá. O sea, quiero decir, fue todo un impulso de un mes, mes y poco. Y muchas veces las cosas grandes suceden así. O sea, vienen de repente en un momento. ¿Y cuántos años llevan yendo allá a Kenia? Empezamos en el 2010, son dos años y medio los que tienen el proyecto ahora mismo. Y en estos dos años y medio los niños han tocado para los presidentes de tres países. Son famosos en Kenia, son famosos en Lamu. Antes en Lamu los niños caminaban por la calle con la cabeza agachada porque había malas habladurías sobre Anidan y todo eso. Y desde que tocan los tambores van con la cabeza alta y me vienen a mí y me dicen, ay, somos famosos, somos famosos en Lamu, ¿no? Entonces todo el tema de la autoestima de los críos, ¿no? Imagínate, críos que van caminando con la cabeza así, que no con miedo. De repente sacar pecho y poder decir, yo toco el tambor. Unai, ya en su momento hablamos con tu padre, que también es miembro de la Asociación Cultural Bloco del Bahía, acerca de la última campaña Dona Tu Tambor, allá por el mes de noviembre, que fue cuando ustedes viajaron a la isla de Lamu en Kenia. ¿Qué balance se hace de este último viaje? Porque sencillamente cuando ustedes parten por primera vez, se despiden de esos niños, muchos piensan, estos no van a volver, sin embargo, ustedes han vuelto reiteradamente. Exacto. ¿Cómo se lo toman ellos cada vez que vuelven? Pues, montaña de niños. Implica montaña de niños porque como bien dices tú, pasa mucha gente por ahí, mucha gente dice, yo vuelvo. Y no vuelven nunca. Nosotros dijimos, yo vuelvo, como todos los demás. Y nos dijeron, sí, sí, sí. Así como, bueno, adiós para siempre, nos decían en esa despedida. O sea, volvimos en la fecha que dijimos. Y luego decimos, volvemos a venir. Y entonces ya los niños decían, uy, entonces igual vuelven. Volvimos a ir. Y entonces, en este último viaje, cuando yo les dije, oye, que vuelvo, me dijeron, sí, sí, ya lo sabemos que vas a volver. ¿Cómo ha sido el viaje? Ha sido realmente espectacular porque hasta ahora ya hemos tenido solamente 15 días para trabajar con ellos. Y esta vez yo he estado cinco semanas. Y Luli conmigo cuatro. Mi padre, Gocion y Erika, estuvieron dos semanas nada más, con Natacha de Dautaca también. Entonces, hemos podido desarrollar esta vez. Hemos podido desarrollar. Y además es que esta vez iban con una finalidad muy inconcreta, ¿no? Y es un gran evento que van a tener el próximo mes de marzo. En Italia, nada más y nada menos. Efectivamente. En marzo, el 17 de marzo, a las cuatro de la tarde, en el Auditorio Palco de la Música de Roma, que es un lugar impresionante, y con la escuela de música más antigua de Europa, que es Santa Cecilia, data de 1587, pues la Orquesta Joven lo que va a hacer es coger unos temas que nosotros hemos grabado en Kenia, y va a ser así, o sea, una pantalla gigante con los niños tocando esos temas de percusión y los niños de la orquesta interpretando encima de la percusión. Entonces, nosotros nos hemos ido allí, hemos preparado la percusión, hemos grabado, hemos grabado los temas y ya los vídeos ahora mismo están en Italia. Es decir, los niños no tienen que viajar a Roma. Simplemente se hace algo simultáneo a través de las nuevas tecnologías que hoy lo consiguen todo, ¿no? Me da mucha pena que sea la tecnología quien... Claro, y que los niños no puedan viajar, ¿no? Pero desde Roma ya nos han dicho que si esta sale bien, el próximo año pagan billetes de niños para que vayan a tocar en directo. ¿Y cómo les llegó esta noticia? De Roma. De Roma. De que Roma estaba interesado en estos niños de la isla de Lamu, en Kenia, y encima que habían sido formados por ustedes. Sí, pues lo primero que miramos es el calendario a ver si era el Día de los Inocentes. Entonces dijimos, ah, pues resulta que no, resulta que puede ser verdad, ¿no? Y entonces, claro, o sea, de pensar de que un proyecto de, venga, vamos a llevar unos tambores allí porque hay una serie de eslabones que ya están hechos que son alimentación, ¿no? La salud, la cohesión, todo eso ya está prácticamente hecho. Entonces, cuando nosotros llegamos allí, decimos, bueno, pues vamos a empezar a hacer esto. Nunca llegamos a imaginar que podíamos llegar hasta aquí, y menos en dos años y medio. Entonces ha sido una sorpresa muy grande y nosotros, muy responsablemente, estamos trabajando porque creemos que puede ser la primera vez que después de 10 años, desde dentro de Anidan, se pueda generar un dinero para Anidan, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que creemos? Que esa banda... Sí, una financiación propia. Exactamente. Toda la financiación de Anidan actualmente es blanca. Y digo blanco y negro no porque sea racista, porque es muy claro lo que hay, ¿sabes? Entonces, que desde allí dentro ellos puedan gestionar y generar una economía, es un proyecto que Rafael Celas y María Parga, que son, digamos, padre y madre de todos los niños de Anidan, lo han visto clarísimo, han apostado por nosotros, y de hecho lo que han hecho es poner el nombre Bloco del Valle Juniors Band. La Juniors Band está en Kenia, ¿no? Y si te fijas aquí pone Kenia. Y además esas camisetas rojas se han hecho muy famosas en ese lugar, ¿no? Mucho, 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 mucho. Porque aparte de que el color rojo ya es el color de Anidan, ellos tienen una camiseta en la que no pone esto, simplemente pone Anidan, ¿no? Todo el mundo las conoce. Pero al meter esto de aquí, la gente en Kenia para ellos significa mucho. Si ellos pueden tener una camiseta donde ponga Bloco del Valle, es algo muy grande, no tanto como para nosotros aquí, ¿no? Entonces nos pedían camisetas por todos lados. Llegamos 40 y lo que hicimos, repartimos 20 para la Juniors y 20 para la Children's, que hasta ahora los niños no tocaban. Pero cuando llegamos allí empezamos a ver que los niños, oye, que es que tenían posibilidades y con el tema de los tambores, que ahora lo veremos, que los cortamos. De repente pasaron de tocar ocho personas en los primeros tres días que llegamos nosotros, cortamos los tambores, fabricamos pum pum y ahora están tocando 24 por la mañana y 24 por la tarde. La de la tarde es la Juniors y la de la mañana son los Children's. Puedes ver a canajos así, que los pones al lado, o sea, el tambor es de esta altura y el canajos así y ellos se ponen a tocar. O sea, hay imágenes... No se suben a una banqueta para tocar el tambor, ¿no? No, no, pero... Pero sí que te los puedes ver algunos inclinados así para que el contrapeso no se los lleve para adelante. Realmente sí, sí, sí. ¿Y cómo se enteraron en Roma de la existencia de estos niños de Lamu que estaban tocando los tambores? Se enteraron porque Rafael Celas, llamado Arafati allí en Lamu, él estuvo metido en una producción musical a un nivel muy alto, muy alto. Entonces una vez que empezamos el proyecto, él empezó a desarrollar ideas con ese proyecto. Y uno de los contactos que tiene es con la Escuela de Santa Cecilia. Entonces en su momento Rafa le dijo a la Escuela de Santa Cecilia, oye, ¿podríamos montar algo? Y en Santa Cecilia explotó la idea. ¡Pum! ¡Claro que sí! ¿Por qué no hacemos esto y esto? La primera idea era retransmitir en directo. Pero allí en Lamu, como hay un poco de nube, ya no hay conexión en internet. Entonces la conexión se traba y no sé qué al final decidimos grabar y trataremos de, vía streaming o de vía Skype, conectar en directo para que los niños puedan hablar, ¿no? Claro, y se cree por lo menos ese tipo de relación y que no sea tan... No sé, que sea por lo menos más amistosa, más cariñosa, ¿no? Exactamente. Y que de repente allí los que estemos podamos decir, oye, por ejemplo, Sahara, tú que estás tocando el tambor, cuéntanos algo. Y que Sahara allí, a las preguntas que respondamos, pueda decir cositas, ¿no? O sea, la historia es esa. Todo surge básicamente de que este hombre estuvo metido en la producción musical, que la dejó por meterse a trabajar en Anidam. ¿Y cuántos tambores pudieron recaudar en esta última campaña, Unai? Pues fueron, a ver, una timba, un repique, una caixa y tres zurdos, que los partimos por la mitad, que eran otros seis. Pues eso, tres y seis, nueve tambores. Y luego también estuvo la Unión Deportiva Coromoto, de aquí encima de la laguna, que nos regaló una caja llena de balones, otra llena de botas de fútbol y otra llena de equipaje, y se lo regalamos al equipo de fútbol de allí como donación. Porque el problema es, ellos ganan casi todos los partidos, no porque sean buenos, sino porque comen tres veces al día y los niños de los otros equipos comen una vez al día. Ya de entrada están más fuertes. Llegamos allí, les pusimos todas las botas de fútbol y alucinaron. ¿Qué pasa? Que ellos ganan siempre, pero cuando ya llegan a Mombasa a jugar las finales, ellos nunca juegan con botas de fútbol. Y allí se las prestan. Allí se las prestan. Entonces, de repente, su nivel baja muchísimo. Ahora ya pueden entrenar con botas de fútbol y ya pueden ir a ganar los campeonatos. Aquí muchas gracias al Club Deportivo Coromoto por dejarnos todo eso porque los han hecho felices. Bueno, me imagino cuando llegó todo ese material. Una locura. Cuando los niños abrieron esas cajas y vieron esos equipajes al completo, ¿no? Con las botas de fútbol incluidas. Gritaban. La imagen era, después de darles todo el material se llevaban cuatro cajas, un montón. Igual habían 20, 25 niños y todos iban gritando Coromoto. Eres, se aprendieron con el nombre a la primera. Bueno, antes de decir que cuando llegaban ustedes con los tambores los tenían que, prácticamente, que partir por la mitad para que también cundiera todo el instrumento, bueno, el instrumento para todos, ¿no? Exacto. No da para todos, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacen? Es difícil porque es la única actividad dentro de Anidan que todo el mundo quiere, ¿sabes? Pero no hay sitio para todo. Entonces, a la hora de tú desarrollar un proyecto o querer una banda que suene de una forma, no puedes ir cambiando gente continuamente porque es imposible. Lo que hemos hecho es coger a quien más interés tiene y más capacidad tiene en ambas bandas esperando que en un futuro todo siga creciendo y haya más sitio para más gente. O sea, para nosotros ya es un logro pasar de 8 personas que tocaban cuando llegamos a 50 cuando nos fuimos. Madre mía. Esperemos que en la próxima tanda podamos llevar más tambores y eso pueda ir creciendo. Pero la gente en casa se estará preguntando ¿por qué un tambor está haciendo tan feliz a esta gente? Cuando a lo mejor lo normal en una campaña de solidaridad lo que piden es alimentación, medicinas, ropa, productos para girar, cine personal. ¿Por qué un tambor, un AI? Contemos con que son niños que ya están felices pero no vienen de la felicidad. ¿Vale? Entonces, la autoestima yo creo que es el concepto básico para entender esto. La autoestima. Es decir, repito, comida, salud, ropa, amigos y amor ya lo tienen. Ya lo tienen. Ahora el problema de Anidan es dar salida a todo eso que tienen ahí. Son niños de 18 años que tienen que salir a estudiar y cada uno cuesta mil, mil, doscientos euros al año y ahora hay una tanda de cuarenta de esos. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? Que si alguno de esos es muy bueno en el tambor se queda ahí y no estudia y se va a ser un profesional de todo eso. Entonces, yo lo que veo es, primero, que lo que hace es aunar el grupo, cohesión, hay una empatía brutal dentro de los críos de eso no, esto así, no sé qué y se van y se van a tocar y todo el rollo. Y sobre todo el hecho de ser un niño perdido, sin padres, sin madres, allí en medio del AMU, en un orfanato que lo que puedes hacer es subirte ahí a coger un coco. De repente, ver el tambor, para ellos el tambor es la forma de salir de allí, ellos lo entienden así. De hecho, hay uno de los monitores que nosotros lo trajimos a España vendiendo calendarios, compramos el billete de este chico y él mismo cuando vino aquí lo primero que me dijo es, Unai, la primera vez que he salido de Kenia es por el tambor. ¿Sabes? La primera vez que los niños van a estar visibles. Les lleva a conocer otra parte del mundo. Exactamente, es por el tambor. Entonces, ahora mismo, allí lo que ven es que el tambor es un canal para salir, para profesionalizarse. Van muchos guiris que se llaman musungus allí en el AMU, los musungus, los guiris, van muchos allí y cuando vengan los niños flipan. Ahora estamos empezando a querer que les den clases a los guiris. ¿De acuerdo? Entonces, el guiri llega allí y da clases y deja una donación, perfecto. Entonces, es porque están viendo que pueden ser profesionales de la historia. Estamos hablando también del AMU como una isla donde se mezcla esa necesidad la que tiene la sociedad de ese lugar con aquel turismo de alto poder adquisitivo, ¿no? Como una paradoja que se juega en esa isla. Es muy duro, es muy duro. Habitaciones de 1800 euros la noche, ¿sabes? Y hay gente que los paga y se queda allí cuatro semanas y luego pues no tiene la capacidad de donar, ¿no? Lo que está pasando en el AMU es que hasta hace cuestión de cinco o seis años era exclusivamente ese el turismo que había. Ahora hay turismo que somos personas como yo. O sea, quiero decir, nuestro poder adquisitivo es el justo para pagarnos el billete, allí comemos en los locales donde comen ellos, nos dan la comida en Anidan y bueno, pues no tenemos el dinero que tienen esos, porque no es de millonarios, todo el mundo dice que es un lugar de billonarios. Madre mía. Entonces realmente nosotros hemos tratado de conectar a esos billonarios con Anidan pero parece ser que quien tiene mucho, mucho, mucho dinero no le importan esas cosas. Porque a todo esto hay que decir que ustedes se financian el viaje. Todo el rato, todo el rato. Todo corre de vuestro bolsillo. Es la idea, la idea es que nosotros nos hagamos cargo de todo eso y aparte no es que corra del bolsillo del bloco del valle y la asociación, es del bolsillo privado de cada uno de nosotros que durante el año nuestro trabajo vamos separando y haciendo nuestro esfuerzo para poder pagarnos ese billete para ir a Kenia. Pero la idea es que nuestra ilusión genere eso, porque si vamos todo pago deja de ser un proyecto que sale del corazón y de ilusión. ¿Y los niños ahí son conscientes de que los instrumentos son de todos o a algunos les cuesta dependerse del instrumento? ¿Tienen luchas con eso? Muchas luchas, muchas luchas. Muchas luchas, de hecho, hay una foto en el Facebook que es una foto en la cual estamos todos abrazados, todos los niños y tal y fue por una bronca muy grande que les eché precisamente porque lo que hay que entender es equipo, bloco, bloco, ¿no? La palabra bloco lo que significa literalmente es que si tú coges un mogollón de piedras a esta altura y las sueltas sobre el suelo, se desmorona. Pero un bloco tiene que caer tal cual. Eso es un equipo. Entonces, ahora están empezando a entender por qué. ¿Qué es lo que pasa? Que vas allí y cantas una clave o les cantas un ritmo y lo cogen a una velocidad de uno por diez a lo que lo pueden coger aquí. Ahora, intenta organizar eso. La idiosincrasia africana es totalmente diferente. Vamos, lo asimila todo muy rápido, entonces. A nivel musical, sí, pero entender que somos un equipo, que tenemos que trabajar juntos, ¿no? Que hay que repartirse los tambores y hay que, pues ahora me toca a mí, ahora te toca a ti, que esa camiseta es mía y que no sé qué, o sea, la idiosincrasia africana y además ellos, ¿no? Que vienen de no tener nada, ven un tambor y este es mío. Ya. ¿No? Pero ahora sí que están entendiendo que el tambor no es suyo, que es el grupo lo importante, ¿no? Pero realmente la idiosincrasia africana es la que, con la que hay que luchar, no con crear las rítmicas porque eso lo tiras y sales rápido. Es decir, ustedes también han llegado a imponer disciplina en ese sentido. Sí, 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 sí. Yo me he enfadado mucho, yo me he enfadado mucho, o sea, yo los quiero mucho y muchísimo a los chicos, pero claro, o sea, tú te pagas tu billete de avión, te vas para allá, consigues tambores, se los pones, les enseñas para que sean profesionales y luego no te vienen a la hora. Porque eso también pasa, ¿no? De hecho, bueno, pasó que las chicas más importantes del grupo me vacilaron un día, me vacilaron dos y al tercer día las eché del grupo. Las eché del grupo y son las chicas más importantes del grupo y las eché, ¿qué es lo que pasa? Pero tal vez porque hasta determinado momento se sienten importantes. Se sienten importantes, pero una cosa es sentirse importante y otra cosa es ser guay, ir de guays. ¿Vale? Entonces, yo lo que no quiero es que porque tú toques el tambor y sientas que, ¿no? Que sientes esa fuerza adentro y esa seguridad tuya, vayas de guay por el pueblo o vayas de guay con tus hermanitos chiquitos. No, quita, hombre, que yo cojo que esto se toca así, ¿qué tal? O sea, cuando yo he visto eso lo que he hecho es tú fuera. ¿Sabes? Entonces, hasta chicas yo las eché del grupo y les he hecho pasar un proceso. Hasta ahora en febrero pueden empezar a volver a tocar. Desde que yo me fui no están tocando el tambor, limpian los tambores, afinan los tambores, van al cuarto, cargan y descargan los tambores. Cuando hay una actuación y van a tocar los canajos, cargan los tambores ellas. Entonces, están haciendo esto durante dos meses y medio para poder acoplarse otra vez a la agrupación. Desde allí me dicen que lo están haciendo de lujo, que no están tocando y que están haciendo todo como tiene que ser, limpiando el tambor, cuidándolos en hora, avisando, oye, venga, vamos que tenemos que no sé qué y ya nos van a tocar. Y luego están allí mordiéndose las uñas. Pero es lo que yo quiero que entiendan. ¿Y cuál es el papel de la mujer dentro de este grupo de tambores en Kenia? Porque si antes decías que caminaban con la mirada gacha, con baja autoestima, las mujeres lo tenían aún más complicado, un hay. Sí, vamos a ver, si decimos cuál es el papel de la mujer en Lamu, en Lamu, en el pueblo, el papel de la mujer es reproducirse cuando él quiera, limpiar, hacer la comida y hacer todos los trabajos duros mientras el hombre se fuma cigarritos. Entonces, ahora pasamos a Nidán. ¿Cuál es el papel de la mujer dentro del bloco de Nidán? Pues que resulta que el primer año cuando fuimos nos prohibieron que las chicas tocaran y las chicas se volvieron locas. Fueron al pueblo a hablar con la defensora de la mujer dentro del pueblo y al final nos dijeron que podían salir a tocar pero no bailar y cuando estábamos en medio del espectáculo las chicas estaban bailando, tirando las masas para arriba, no sé qué ya pareció. Es inevitable irte por el ritmo del dolor, ¿no? Yo tenía a Luli delante mío que Luli se mueve muchísimo cuando baila, entonces ella se movía y las chicas la seguían y le decían si es todo un fiestón cómo no me va a mover y las niñas la seguían y en ese momento apareció la cara del que nos había dicho que no podía ser que tocásemos. Entonces, muy serio mirando a las niñas entonces yo lo miré y le levanté así el pulgar y le dijo ¿todo bien? Y él me sonrió y me dijo ¿todo bien? Y en este último viaje otra de las cosas que tienen prohibidas es cantar las niñas. Pues nos hemos subido a doce niñas al escenario principal de Lamu a cantar con nosotros. No tocar, no bailar, no cantar. Ahora, el papel de la mujer dentro de Nidán es de las pocas posibilidades que tiene Lamu de que la mujer empiece a hacerse un hueco de verdad porque es por donde esas niñas han tocado donde esas niñas han cantado ni una sola mujer en toda la historia de Lamu se ha subido o ha pasado por ahí expresándose. Y además todo esto ha sido durante la celebración de un festival bastante importante que se celebra allí que usted también hace coincidir el viaje de Bloco del Valle justamente por esas fechas ¿no? Exacto. Porque se vio de una manera especial. Se vio de una manera especial y porque en el primer festival que nosotros estuvimos pues salieron las niñas a tocar salimos nosotros a tocar y descubrimos la explosión que significa para el pueblo que nosotros estemos allí. O sea, de hecho es como que yo aquí toco los tambores hace un montón de tiempo y no dejo de ser un hippie que toco los tambores pero sin embargo en el Lamu por verme tocar el tambor tanto a mí como a Luli somos famosos. O sea, la sensación de ser famosos la tenemos en el Lamu nosotros. A lo mejor aquí tenemos muchos prejuicios y sin embargo allí no los tienen ¿no? Sí, sí, sí. Y a la par de que pues hay gente que cuando alguien toca el tambor está dispuesto a pagar ese espectáculo y aquí no. Aquí no. no deja de haber demasiado prejuicio sin embargo la gente que toca por ejemplo en Dautaca que somos 43 personas si de las 43 personas hay una o dos que están ahí porque quieren aprender percusión es mucho el resto está por todo lo que pasa por los amigos que haces por cómo tienes que poner tu granito de arena cuando no te gusta esto ¿sabes? Entonces es difícil o sea, el tema de la percusión sobre todo aquí es cohesión es cohesión o sea, tú imagínate que me vienen gente de la batucada y me dicen tú ves esto como si fuese el parche yo ahí pongo la cara de mi primo y empiezo es algo del ensayo fino es una forma de desahogarse claro, cada uno descarga como puede y la percusión es uno de los motivos vamos a estar claro bueno, antes hablábamos de la disciplina de Anidan y también de estos niños a la hora de ensayar ¿cuándo ensayan ellos a lo largo del día? ¿tienen unos determinados horarios? porque ellos ¿cómo es la rutina diaria de estos niños en Anidan? vale, la rutina es colegio comer y volver a estudiar entonces tienen en vez de como nosotros que tenemos un curso escolar y de repente un cacho grande de vacaciones ellos hacen tres meses de clase y uno de descanso en ese descanso ensayan todos los días y durante las clases pues ensayan a partir de las cinco o seis de la tarde que ya es de noche cuando vienen del colegio y no te contesté a lo de antes el Lamu Cultural Festival ese es el festival probablemente más importante de toda esa costa de Kenia entonces lo que hacen es vienen de diferentes países con diferentes espectáculos culturales pero no dejan de ser pues eso pues tambores de piel cantos suelen ser muchos están como digamos integrados o fusionados la tribu con la religión musulmana entonces son carreras de burros carreras de barcos sí es como muy bueno ahí no se está en coche prácticamente ¿no? no todos somos en burro en animal el del jefe que se llama Dizzy que sería nuestro paulino aquí y entonces él es el único que tiene coche y el resto es burro barca y pie y unas carretillas gigantes que tienen porque bueno hay días que de repente llegan los barcos por ejemplo cuando vino el Cultural Festival aparecieron tres barcos y no sé cómo decirlo o sea igual podías ver un edificio de cajas de Coca-Cola y tal y todo viene por barco vi hasta un coche en un barco o sea si el barco era así al coche le salía esto por un lado y esto por el otro o sea el barco aquí y el coche así y así es como se acaban es decir no hay barcos conseguidos para trasladar más de un coche vamos y medio no sé cómo lo hacen pero es increíble no no ahí es todo caminar en bote o en burro ¿y cómo son las despedidas? antes hablábamos de la primera vez que cuando ustedes decían prometemos que volvemos pero muchos no sé hasta qué punto se lo creían pero ya en estas últimas despedidas cuando ustedes ya se van sabemos que tú en este caso prolongaste un poco más el viaje ¿cómo son una ahí? la última ha sido fantástica la primera lloré como un crío porque es todo demasiado nuevo y está como muy ahí y sin embargo pues ahora mismo no deja de ser como ir a la casa yo tengo amigos en la península en Italia en Brasil pues no deja de ser eso ir a un sitio que ya conoces o sea cuando tú vas a un sitio nuevo te sorprende todo todo el viaje pero ahora por ejemplo si me voy a Kenya Alamu no deja de ser me voy a casa entonces la despedida fue un hasta ahora un hasta ahora y todos los niños no entendieron o sea nos despedimos felices la primera vez que me despedí me despedí muy triste y de cara a la preparación de ese próximo evento el próximo mes de marzo con la orquesta de Santa Cecilia de Roma ¿mantienes contacto habitual con ellos? ¿cómo es ese contacto para mantener esa disciplina y saber que todo se está llevando como tú lo has dejado? Claro, claro hay un caso de una chica que se llama Amina Hashim que es una chica con la que tenía muchos problemas María que es la mami de allí entonces cuando les eché esta bronca y saqué a parte del grupo el grupo que había antes se segregó y digamos fue un grupo grande que como que eché hasta ahora hasta febrero pero una de las chicas que era la más loca yo paso de esto venga no le hagas caso a este y ven para acá y no sé qué de repente hizo pum se puso firme y empezó a decirle a todo el mundo no vayas a hacer esto no sé qué agarró una responsabilidad brutal hizo un cambio muy bruto muy bruto entonces yo me conecto con ella en el Facebook y en el Hotmail tanto con ella como otro chico que se llama Batru otra chica que se llama Fatma que son como los tres puntales de la banda y Sagi que es el monitor entonces yo con ellos me comunico a Facebook todas las semanas y todas las semanas me van contando qué es lo que va pasando ¿se comunican en inglés? ¿unay? en inglés en inglés en inglés malo pero bueno se entienden pero nos entendemos entonces ellos son como mis ojos allí me van contando todo lo que va pasando y cuando ellos van necesitando más información yo me voy a la parte de abajo a casa grabo un vídeo con las rítmicas los cortes tal y se lo envío para que ellos puedan continuar vamos de forma virtual total total menos mal que está eso porque si no malo claro que sí y unay en bloco del valle quien quiera meterse en esa página web también ve cómo se desarrolla ahí el día a día porque ustedes prácticamente mientras estuvieron en esa estancia de bueno más de 20 días estuviste tú un año más de un mes cinco semanas más de un mes iban poniéndolo día a día día a día bueno y la verdad que relataban muchas experiencias y llenaban hojas prácticamente los números hablan 25.000 visitas en cuatro semanas en la web no nos esperábamos eso para nada entonces lo que sucedía era cada día pasaba algo se redactaba lo que escribía se ponían en torno entre 20 y 50 fotos de cada día y claro mucha gente lo que podía hacer era seguir un viaje pues lo mismo de forma interactiva pero tú cada día llegabas por la noche a casa y te leías la historia y veías lo que pasaba entonces nos hemos sorprendido porque el año pasado tuvimos como unas 7.000 visitas en el viaje pero este año hemos tenido 25.000 visitas es que hay gente que está consultando Bloque del Valle durante los días de visita en Lamo claro, claro, claro es lo que hacemos normalmente al año unas 25.000 o 30.000 visitas pero de repente en cuatro semanas tener concentrado eso cantidad de comentarios cantidad de gente hay gente que a través de la página ha conocido el proyecto y se ha hecho socio de Anidam o sea la página web es todo un éxito y cuando terminan una campaña de este tipo como la que acaban de terminar el pasado mes de noviembre ya comienza la siguiente es decir ya la próxima campaña Dona tu tambor ya está en marcha está en marcha está en marcha o sea nosotros no tenemos hoy mismo podemos coger un tambor que lo almacenamos en casa y en noviembre de este año volveremos a ir para allá nos lo llevaríamos en ese momento pero sí, sí o sea cuanto más tambores tengamos mejor de todas formas estamos viendo en este año la posibilidad que tendremos que verlo cómo se desarrollan ellos de hacer una marca de tambores allí porque en el vídeo que aparece en la página se ve cómo cortamos los tambores por la mitad para que tengamos acceso más niños a todo eso pues resulta que y tiene la misma calidad de sonido al partir los tambores sí, sí, sí o sea no es que de repente tocas el tambor y digas vaya caca de tambor no, el tambor suena perfectamente perfectamente entonces el chico que está haciendo todo eso allí Iron Man lo llamamos el hombre de hierro el chico que está haciendo esto tenemos un proyecto con él para ver si existe la capacidad de hacer los tambores allí con una marca solidaria directamente que lo hagan los niños bueno pues quien quiera ayudar dorando un tambor de cara a la próxima campaña pues ya saben no tiene nada más que a lo mejor entrar en internet buscar bloco del valle y encuentran toda la información por ese contacto con todos los miembros de la asociación y donar ese tambor que tantos niños necesitan en la isla de Lamu en Kenia, en África Unai gracias por habernos acompañado y compartir con nosotros estos 30 minutos y los veremos en carnaval por supuesto de acuerdo muchas gracias por darnos la posibilidad de contar lo que estamos haciendo porque es importante que la gente lo sepa pues gracias Unai hasta la próxima mucha suerte yo como siempre les cito para el próximo programa que tengan un buen día adiós